habéis visto persona más cínica que marta de verdad quiero leeros hoy quiero saber vuestro comentario aquí abajo dejarlo aquí abajo porque de verdad a mí ayer me pareció patético lamentable de auténtica payasa así me pareció y lo digo así de claro ayer marta se pensaba que era la protagonista de este reality y resulta de que maika le ha pasado por delante pero no solamente maika tom y hasta rosito le ha pasado por delante siempre intentándose hacer notar siendo una mala actriz porque es mala actriz siempre desde el principio desde el primer episodio la vimos hacer cosas que no venían a cuento que decíamos pero esta chica de qué va y ayer llenó el vaso ayer colmó la gota o sea rebosó todo lleno todo de agua porque hizo la patética copiándose a lo que hizo melissa que se quería ir a la casa de los chicos para hablar con tom pues lo mismo hizo ayer se salió corriendo eso fue una mezcla entre melissa y christopher patético esta chica de verdad le falta algo le pasa algo quiere ser protagonista y no lo fue cuando salió de gh y no lo va a ser ahora porque su cuerno sus mentiras están tan vistas son tan machacadas tan patéticas que es una auténtica payasada pero es más se ha comido los mocos y se va a comer los mocos va a comer un mojón queriéndose la gran protagonista enfrentándose incluso hasta maika para ser ella la gran protagonista llevarse esa cuota de pantalla que se está llevando maika porque ella se pensaba que iba a ser la gran protagonista con su guión con todo guionizado con todo preparado con meter mierda aquí me voy a acostar con este me voy a acostar con el otro y luego qué es lo que está haciendo nada una porquería de verdad es que tenía que contarlo por eso he venido y digo lo voy a contar en el vídeo porque lo de ayer de verdad me pareció patético una copia barata pero barata de melissa y de christopher quiere ser la estefanía 2.0 quiere ser la estefanía para que la llamen de todos los sitios para ir a hacer pasta con una mierda de mentira de montaje que está haciendo que asco de verdad y ahora se ofende porque el éster se le ve besando a patrick oa una chica y ahora se ofende y dice ella que se acuerda de esos 11 años que pasaron y se pone a correr por la playa que quiere ir a hablar con lester de verdad patético patético y de auténtica payasa suscríbete al canal suscríbete al canal que aquí vamos a hacer revisión de todo lo que va ocurriendo y estos momentos también los vamos a grabar momentos en que yo ya no aguanto más y os lo tengo que expresar y quiero saber vuestra opinión por eso tenéis aquí vuestro rinconcito dejármelo aquí abajo suscríbete y darme mucho amor en el vídeo un besito muy grande a todos gracias